La agenda, esta famosa 2030, que hablaba de globalización para el año 2030, de un gobierno mundial, parece, bueno, puede ser, por un lado parece que se queda truncado por este conflicto, y por otro lado puede ser que sea el peldaño para poder conseguir que sea la meta, ¿no? El 2030 gobierno mundial. Bien, ya quisieron hacer, antes, ¿me entiendes? Era el 2020, entonces, y no lo han logrado. No, tienen huesos duros, no solo a Rusia como hueso duro, sino también a China. China es un hueso duro y muy diferente al de Rusia. China no tiene ese ímpetu de los rusos, que son feroces, son feroces. China tiene una filosofía milenaria de paciencia, de prudencia y de esperar la buena oportunidad, ¿no? Y entonces ahí va a estar el meollo de la cuestión, como reacción a China. Entonces, pues no creo yo la agenda 2030, salvo que Dios permita que se aceleren los tiempos, porque sí que yo creo que Dios, Dios está acelerando su reloj para quebrantar el mundo. Y entonces, sin esa aceleración, el mundo es masacrado por intervenciones, incluso de Dios, con desastres, desastres de la tierra, ¿no? Que Dios desata, porque es el que es dueño de su creación. Dios desata, porque es el que es dueño de su creación.